¡Suscríbete al canal! Te cuento que recientemente pues Bárbara de Regil se ha visto envuelta en una polémica a causa de un comentario que hizo que no caló muy bien donde pues al final fue señalada como racista. Ella estaba grabando una especie de historia donde se colocó un filtro en el que se veía pues en un tono de piel mucho más oscuro al de ella y allí mostró como cara de horror e hizo un mal comentario y a las personas no le gustó en lo absoluto. Ahora luego de haber recibido todas esas innumerables críticas pues ella rompe el silencio y habla al respecto. Escuchen lo que dijo. Vamos a empezar por lo más importante. ¿Ustedes creen que yo haría un en vivo de mis entrenamientos casi todos los días con el fin de lastimar a alguien? Ella señaló también que entendía perfectamente lo delicada de la situación que se está viviendo con todo el tema del racismo en el mundo entero pero también habló sobre esta situación que le creó la polémica. Escuchen lo que dijo. Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo. Lo entiendo y me duele mucho porque yo no soy racista y la gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre sabe el ser humano que soy. Aseguró entonces que muchos malinterpretaron sus palabras y que realmente ella no había insultado a nadie. Escuchen lo que decía. Yo hablé de mí en primera persona y después rematé con un ¡ay qué horror! Porque me acordé que en mi adolescencia me metí a la cama de bronceado todos los días, todos los días porque estaba de moda. Se refirió también a que ella no se había metido con nadie, no había insultado a nadie, sino la manera en que hizo las cosas, como les dije, fue mal interpretada. Escuchen lo que dijo. Es exactamente como si mi mamá se ve al espejo y dice, ¡ay qué gorda, qué horror! Y mi tía María que está al lado le dice, oye, ¿cómo te atreves a ofenderme? Mi mamá le diría, oye, yo no te estaba ofendiendo a ti, yo estaba hablando de mí. Yo no ofendí a nadie, sin embargo a mí sí me han ofendido directamente. Pero está bien, cada día aprendo a cuidar más mis palabras. Sin duda alguna parece haber aprendido una gran lección y quizás no de la mejor manera le tocó aprenderla. Escuchen también lo que decía. Creo que es súper importante aprender a distinguir entre el bien y el mal. Entre cuando alguien lo hace por lastimar a alguien, real directamente, o cuando alguien lo hace por un mal comentario. Yo nunca quise ofender a nadie. Principalmente porque este Instagram, este canal que nos une a ti y a mí, es de amor, motivación, ser feliz, sonríe, hacer ejercicio, comer sano, amarte a ti, ser tu mejor versión. Y todo esto, todo eso, lo comparto con todo mi corazón. Y es gratis. Y es que definitivamente hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y sobre todo, cómo lo dices. Vamos a terminar de escuchar lo que ella decía. No nos hagamos películas negativas en la cabeza. Todo eso, todas esas películas negativas, nos baja la energía al piso. Y creo muy importante en estas épocas vibrar muy alto. No sé qué piensan ustedes si creen que realmente muchas personas la malinterpretaron. Lo cierto del caso es que quizás pudo haberse sacado de contexto la situación. Los ánimos están un poco caldeados. No estoy defendiendo a nadie. Pero ella simplemente se estaba grabando y se puso este filtro donde se vio con un tono de piel muy distinto al de ella. Y allí como que se asustó y dijo qué horror o algo así fue el tema. Pero lo cierto del caso es que ella señala que no es para nada racista, que piensa en el beneficio de las personas. Y por eso siempre comparte de forma gratuita sus entrenamientos y su forma de ver la vida para apoyar a los demás a que lleven una vida más saludable. Sin embargo, pues últimamente ha sido, como les dije, el blanco de muchas críticas. Y la verdad, la gente no se tomó nada bien este tema de lo que señaló del tono de la piel. También los ánimos, como también les señalé, están un poco caldeados con ese tema del racismo. Pero también en ese sentido, ella como dice, es como que uno se vea en el espejo y diga qué gorda estoy. Y la persona del lado piense que se lo está diciendo. Pero me encantaría mejor saber qué opinan ustedes al respecto sobre esta situación con Bárbara de Regil. Déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de Facebook, le pueden dar seguir acá arriba. Y si nos ven a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas siempre se mantengan al día con nosotros en Famosos al Día.